El cambio climático es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos los seres humanos como especie. Durante la jornada de hoy, impulsada por ECODES, periodistas, académicos y comunicadores hemos estado tratando de avanzar en un decálogo, en una serie de recomendaciones que sean asumibles por los medios de comunicación y que nos permitan impulsar este tipo de contenidos informativos que nos permitan potenciar la información ambiental, la información sobre cambio climático, con pluralidad de fuentes, con contenidos científicos y también con una visión social de una problemática que es cercana, que no es lejana y que nos afecta a todos.